Yo creo que Juan Manuel es una especie extraña. Uno de los mejores de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Marcado, preciso, del buen boxeo. Un peleador muy inteligente, un peleador que te pelea muy bien al contragolpe. Esos peleadores son difíciles. No me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Márquez. ¡Juan Manuel Dinamita Márquez! Después de 22 años de carrera boxística y 65 peleas profesionales, Juan Manuel Márquez, también conocido como el Dinamita, llegó a la cima del deporte mundial. Conquistó campeonatos mundiales en 4 divisiones de peso distintas y obtuvo 9 cinturones de campeonato en total. Hoy contaremos el legendario viaje del Dinamita, desde ser un contador que trabajó para el gobierno. Paqué de contador en dos dependencias de gobierno y de alguna manera sé hacer también trabajos, no nada más el boxeo. No soy una persona que nada más se dedicó a pelear y no sabe ni escribir ni leer y no sabe ni sumar. Hasta convertirse en un ícono mexicano y del boxeo en general. A mí lo que me gustaría es que me retenunciaran cuando me retirara, aunque haya sido tres veces campeón del mundo diferente de división, posiblemente buscar el cuarto campeonato, pero que me recordaran por mis peleas, por mi trabajo, por la acción, que le peleé a lo mejor, que le peleé a lo mejor del mundo y que les gané y que no me favorecieron por situaciones de negocio, pero que la gente, tanto mexicana, estadounidense y cualquier parte del mundo, que me recuerde que le peleé a lo mejor. Juan Manuel Márquez Méndez nació en Iztacalco, Ciudad de México, el 23 de agosto de 1973. Su padre, Rafael Márquez, fue un boxeador profesional. Yo nunca lo vi pelear, pero sí me comentaron, me llaman fotos, me platicaban que muy bueno, que le echaban muchas ganas, pero lógicamente a lo que le pasa a muchos peleadores, lo que es el alcohol, lo que es el no dedicarse al deporte, los vicios fuera de él mismo, pues lo hicieron que se desviara. Juan Manuel Márquez tiene siete hermanos, uno de ellos Rafael Junior, quien también se dedicó al boxeo. Mi mamá hubo un tiempo que decía que no, al ver a mi padre como boxeador y lo que él vivió, igual lo que ella sufrió al verlo pelear, ella decía, no, no quiero que sean boxeadores. Cuando Márquez tenía ocho años, su padre comenzó a enseñarle las técnicas del boxeo. Y ahí estábamos, a ver, párate así, tira el jab y hazle así, tu guardia siempre estirada y hazle así. Y hasta los 12 años, en 1985, sostuvo su primera pelea amateur. Él empezó conmigo, con él tenía dos años y era un chavo muy movido. Entonces ya empecé a tomarme este deporte más en serio, incluso iba a la secundaria en la mañana y acabando en la tarde me iba a entrenar. Un año después ganó su primer torneo, los guantes de oro. El Dinamita terminó cosechando un récord de 82 victorias y 4 derrotas, con 72 victorias por la vía del knockout en el ámbito amateur. Después de una carrera amateur tan fructífera, uno pensaría que Márquez daría mucho de que hablar inmediatamente en el ámbito profesional, pero su inicio no fue el mejor. Empiezo con una derrota que yo creo que eso me ayudó mucho. El Dinamita hizo su debut en el boxeo profesional a los 19 años el 29 de mayo de 1993 y perdió su primer combate por descalificación en contra de Javier Durán. Una descalificación que la verdad fue muy absurda. Y el médico decretó que la pelea no podía continuar y dijo que le pegó después de la campana. No sé qué tantas cosas argumentaron para descalificarlo. Pero después de ese pequeño tropiezo, Juan Manuel Márquez comenzó con una racha que parecía imparable. Después de su debut, Márquez siguió peleando y en tan solo 6 años peleó 29 veces más. 29 peleas, 29 victorias. Durante este tiempo se le conocía como el mejor boxeador sin título mundial. Y hay que recordar que todo esto, todas estas victorias, Márquez las consiguió mientras estudiaba una carrera y luego mientras también trabajaba. La verdad, se me hizo tan pesado la preparatoria y aparte el estar estudiando y el estar entrenando. Y números, oye, contabilidad. ¿Por qué escogiste eso? Me encantan los números, me encantan las matemáticas. Juan Manuel Márquez especializó como contador y trabajó en la Secretaría de la Reforma Agraria. Luego dejó ese trabajo e ingresó a la seguridad pública hasta 1999, año en el que renunció a su puesto en el gobierno para dedicarse de lleno al boxeo. El ver lo difícil que es este deporte, el ver lo que arriesgas arriba del ring, te hace decir, entreno, entreno. Porque si no entreno, no sé, en una pelea me puedo noquear o puedo perder. Y la verdad, yo soy de las personas que no le gusta perder. Durante esta época, Márquez era el retador oficial del campeón mundial de la OMB, peso pluma, Nassim Hamed, y esto fue durante dos meses consecutivos. Sin embargo, la OMB permitió a Hamed programar otras peleas en vez de enfrentarse a Márquez. 30 segundos en la ronda número uno, el refiero en cargo, José Cobian, deja la contestación. Él es el ganador, por el camino del golpe, Juan Manuel Márquez. Bueno, seguramente muestra mucho talento. ¿Qué es lo que pasa contigo de aquí en adelante? Pues aquí en adelante esperar la fecha para la próxima pelea y seguir entrenando, dándole duro para seguir demostrando lo que todavía tenemos aquí. Márquez consiguió su primer combate por un título mundial el 11 de septiembre de 1999, cuando perdió en una polémica decisión con el entonces invicto campeón de la OMB, peso pluma, Freddy Norwood. Márquez fue el agresor durante la mayor parte de la pelea, aunque fue derribado en el segundo asalto. En el octavo, un guante de Norwood tocó la lona después de un intercambio, sin embargo, no se contó a favor de Márquez. En el noveno, Márquez lo derribó después de un intercambio de golpes. Se contabilizó después del combate que Norwood había conectado 73 golpes de 290 lanzados, mientras que Márquez había conectado 89 golpes de 444 lanzados. Hago la pelea, la pelea se va a decisión y la decisión se la dan a él. En una pelea que yo pienso y que toda la gente hasta la fecha me robaron, me despojaron del triunfo. Después de la segunda derrota en su carrera, Juan Manuel Márquez regresó a la senda del triunfo ganando otras 10 peleas de manera consecutiva, hasta que por fin recibió su segunda pelea por un título mundial el 2 de enero de 2003, cuando enfrentó al cinco veces campeón de peso pluma Manuel Medina. Manuel Medina en aquel momento era un rival temible para Juan Manuel Márquez por su experiencia. Que de hecho no le daban grandes posibilidades. Después de haber perdido Juan Manuel con Freddy Norwood, decían que era casero, que simplemente no tenía como dar el estilo. En el segundo asalto del combate, Márquez conectó con una combinación de tres golpes que derribó a Medina. El combate fue detenido en el séptimo asalto después de que Márquez derribara a Medina por segunda ocasión. Y de esta manera, Márquez consiguió el título vacante de la Fibden en el peso pluma y se coronó campeón del mundo a sus 29 años de edad con un récord profesional de 40 victorias y dos derrotas. Se cumple el sueño cuatro años después. Se cumple el sueño cuatro años después. Ese mismo 2003, Juan Manuel Márquez enfrentó a uno de los otros campeones en la división de peso pluma, Derrick Gaynor. Y después de tan solo siete asaltos, Márquez se coronó campeón unificado de la división con ahora dos campeonatos del mundo a su nombre en la división de peso pluma. Márquez en preparación para esta pelea, la significancia de eso es que tiene el peso pluma, el espalda con un lento heavyweight. Pero hace un tiempo, Larry Merchant le dijeron a Jones y le dijo, él está jugando con él y está miedo a luchar a este tipo? ¿Qué tal? Sí, Juan Manuel Márquez dice que está fuerte. Aquí está un hombre que ha estado luchando profesionalmente por 13 años. ¿Cómo es lo que? Gaynor no piensa en la cabeza. Márquez le levantó con la mano derecha y lo ha pegado. ¿Qué está comprando? Tiene que caer en el ojo, ¿no? Bueno, aquí está el Pac-Man. Cuando pelea Pacquiao, la guerrilla comunista en Filipinas y el ejército pacta en una tregua. No hay atracos en Manila. En este momento no hay ni una, es la ciudad más segura del mundo, Manila. Y justo en su siguiente combate, comenzó la que sería una de las rivalidades más grandes en toda la historia del boxeo. Ni buenas noches se han dicho. Ni buenas noches ha comenzado la guerra entre Manny Pacquiao, el boxeador filipino y Juan Manuel Márquez. Tranquilo, Márquez. El joven filipino Manny Pacquiao venía de derrotar a dos mexicanos por knockout. Primero a Manuel Lucero y después a Marco Antonio Barrera. Antes de esos dos combates, Pacquiao era poco conocido. Pero esa sorprendente e inesperada victoria sobre Barrera fue el inicio de su legendaria carrera boxística. Esa es una buena decisión. Una superstar emergente en San Antonio. El combate entre Márquez y Pacquiao se pactó para el 8 de mayo del 2004 en el MGM Grand de Las Vegas. Pelea donde estaban en juego los títulos mundiales de peso pluma de la AMB y de la FIFA que ostentaba Juan Manuel Márquez. El primer round del combate resultó una total sorpresa, algo que nadie se esperaba. Todo pareció terminarse en el primer asalto y en realidad todo comenzó realmente ahí. Fueron caídas sorpresivas porque la pelea estaba comenzando y la pelea iba a terminar en ese primer round. En cualquier otra parte del mundo, con los reglamentos que tiene el boxeo, la pelea se hubiera acabado. Parece que le pegó un golpe cuando estaba en el suelo. Después de que no le contó la caída, si no Márquez se hubiera perdido en el primer round. Márquez visitó la luna tres veces en el primer round de la contienda. Fue un verdadero milagro que el referino haya parado el combate. Y aunque Márquez haya levantado las tres veces de la lona y haya sobrevivido el round, todo el mundo pensaba que el mexicano ya lo tenía todo perdido. Para el segundo asalto, ambos dieron un espectáculo. El filipino siguió atacando, mientras que Márquez comenzó a contragolpear. En el tercer episodio, Juan Manuel Márquez controló a su rival, siempre con el jab y después con combinaciones para neutralizarlo. Y fue hasta el quinto asalto, cuando el dinamita logró conectar un fuerte golpe en el rostro de su adversario. En el sexto, el Pac-Man tambaleó a causa de un derechazo, pero se recargó en las cuerdas para protegerse. Los últimos diez segundos del noveno resultaron intensos, tan intensos que hasta el público se puso de pie. El onceavo asalto estuvo parejo, aunque el filipino siempre intentó ir hacia el frente y el oriundo de la Ciudad de México ya se notaba cansado. El último salto provocó que todos los impresionantes aplaudieran, primero por el intercambio de golpes y posteriormente por la exhibición de ambos. Al final, los jueces... Después de ese combate, Márquez fue despojado de sus títulos de peso pluma de la AMB y de la FIB, ya que se negó a pelear otra vez en contra de Pacquiao, ya que le habían ofrecido una bolsa de dinero menor a la que le habían ofrecido en la primera pelea. Después de esto, en el 2006, Márquez intentó recuperar el título, peleando en contra de Chris Young por el título de campeonato de peso pluma de la AMB. La pelea tomó lugar en Indonesia, tierra natal de Young, quien parecía tener todo a favor. Y sorprendentemente, Juan Manuel Márquez cayó en las tarjetas y sufrió la tercera derrota de su carrera en contra del Invicto Indonesia. El 17 de marzo del 2007, se llevó a cabo un pleito entre dos de los mexicanos más importantes en la historia del boxeo contemporáneo. Marco Antonio Barrera, quien protagonizó una de las trilogías más grandes de la historia frente a Eric Morales, enfrentó a Márquez en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas, exponiendo el título superpluma del CMB. Esta fue una pelea típica entre mexicanos, frontal y con un intercambio brutal de combinaciones, y que se definió en el séptimo asalto. Cuando Márquez cayó a la lona en un movimiento que el referí juzgó como resbalor, por lo que los jueces le restaron un punto a barrera, por haber golpeado a Márquez cuando se encontraba en el suelo, lo que fue clave para definir al ganador de un pleito muy reñido y con un cierre espectacular, que ganó finalmente Márquez por decisión unante. ¡Juan Manuel Dinamito Márquez! ¡Juan Manuel Dinamito Márquez! ¡Juan Manuel Dinamito Márquez! Los aficionados tuvieron que esperar casi cuatro años para que las negociaciones llegaran a buen puerto, pero por fin, el 29 de noviembre del 2007, Golden Boy Promotions anunció que Márquez y Manny Pacman Pacquiao se volverían a subir al ring el 15 de marzo del 2008 en el Mandalay Bay de Las Vegas. El tercer juez anotó una victoria a favor de Márquez. Esta era la cuarta derrota en la carrera del Dinamita. Y él gana por un punto, digo, no puede ser. Para mí ganó Márquez por un par de puntos y para toda la gente, yo diría que excepto para los tres jueces. El Toyota Center de Houston, Texas, fue la sede y testigo de la coronación de Márquez en una tercera categoría de peso distinta. Esto ocurrió el 28 de febrero del 2009, frente a Juan El Torrito Díaz. La pelea fue emocionante, pero gradualmente se inclinó poco a poco hacia el mexicano, que cortó a Díaz con un upper, que fue crucial para la definición del pleito. Dos caídas a la lona de Díaz, obra del poderío de Márquez en el noveno salto, definieron la pelea y le otorgaron la victoria a Márquez, quien se cuelgó así el título vacante ligero de la OMB, AMB y título mundial ligero de la IBO. Yo mismo soy el que digo, esto no se va a quedar así. Yo creo que tengo que demostrar, tengo que seguir adelante, tengo que ser lo que yo quiero ser y ganarle a quien le quiero ganar. Y eso es lo que me hace más fuerte. Ese mismo 2009, Márquez se enfrentó al invicto Floyd Mayweather Jr. en un combate después de dos años de inactividad para el estadounidense. La ronda inicial fue gran parte de exploración, mientras Mayweather trabajaba con un rápido jab. Márquez lanzó algunos ganchos ocasionalmente, pero no logró conectar con velocidad a Mayweather. A un minuto del segundo asalto, Márquez conectó un derechazo que llamó la atención de Mayweather. Sin embargo, un gancho izquierdo de Mayweather atrapó a Márquez en su avance y lo derribó a la mitad del asalto. Se levantó rápidamente y recibió un conteo obligatorio. Mayweather continuó superando a Márquez en el tercer round, encontrando éxito con el gancho izquierdo. Mayweather continuó mostrando habilidades defensivas impecables en el cuarto round, haciendo que Márquez fallara con la mayoría de sus golpes. El último round transcurrió como muchos de los anteriores, con Mayweather controlando en todo momento. Mayweather ganó el combate de manera clara. Sin embargo, había mucha controversia al respecto de todas formas, ya que Mayweather hizo subir de peso Márquez para la pelea, y luego subió al ring mucho más pesado de lo que había pactado. Es decir que Mayweather peleó con ventaja de peso sobre el mexicano. ¿Cuántas veces has pensado que te quieres retirar? Como cuatro veces. ¿De verdad? Cuatro veces, unas por las peleas y otras porque termino muerto del entrenamiento, y he dicho no, ya me quiero retirar. El 27 de noviembre del 2010, Márquez enfrentó al australiano de origen griego Michael Katsidis en defensa del título mundial. La frase de que los estilos hacen las peleas más emocionantes le quedó como anillo al dedo a la función de guerreros protagonizada por Márquez y Katsidis en una pelea candidata a la mejor pelea de todo el año. El combate comenzó, y Márquez comenzó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en busca de un triunfo rápido. Y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. En el tercer episodio, Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula y lo mandó de espaldas a la lona. Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referee Kenny Balees. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea guerrida y de muchos golpes, pero realmente nadie pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas, debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser nojeado por Katsidis. Márquez estaba retomando el control round for round. Sin embargo, Michael Katsidis sabía que tenía ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. El desenlace fue en el noveno asalto, cuando Márquez desmanejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecho. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando a la intervención del referido. Tengo seis derrotas en mi récord, pero de esas seis derrotas, cinco han sido robos. ¿Qué pelea te ha hecho llorar de rabia? Yo creo que de rabia de experimentador mexicano. Esperando para ese que se acaba, se acaba la figura de Pacquiao en una batalla. Es impresionante lo que sucede aquí. Pacquiao va, se inca y termina por rezar porque parece que por primera vez, después desde hace mucho tiempo, se le ha ido, se le ha ido de las manos. Sin discusión, la victoria debe ser para Juan Manuel Márquez. Que así sea, caramba, que así sea. Ahí tenemos ya al grupo Michael Buffer. Vamos a escuchar, atentos, señores, atentos. World Championship Rounds. Robert Hoyle scores the bout. 114. 114. No, señores, por favor, Robert Hoyle scores at 115. 113. 116. 116. 112. Para el ganador. No, ese es un robo. Es un robo absoluto. Robo en Las Vegas. Este es un robo descarado. Al final, los jueces le dieron el triunfo a Pacquiao por decisión mayoritaria, con puntuaciones de 113 a 115, 114 a 114, es decir, empate, y 112 a 116, lo que despertó el enojo de los mexicanos, quienes de inmediato inundaron las redes sociales con comentarios acerca de dicho robo. Esta pelea será siempre recordada como el gran robo de los jueces en Las Vegas a Márquez. Si bien es cierto que el combate fue muy reñido, pocas veces se había visto que un púgil pusiera en jaque a Pacquiao de la manera en que le dificultó la pelea al mexicano, quien para el público y los expertos ganó el combate. Fue una demostración maravillosa de buen boxeo. El Dinamita estaba tan convencido de que había ganado esa tercera pelea, que hizo todo lo posible para conseguir el cuarto enfrentamiento en contra de Pacquiao, el cual llegó en diciembre el 2012. Desde que sonó el campanazo para dar la batalla, pero Márquez tenía bien trazado su plan, y lo que hizo fue insistir en él, buscar al knockout, se fuera de frente y recibieron de rechazo que lo dejó tendido en la lona. Para cerrar así, una de las rivalidades más grandes de Juan Manuel Márquez, uno de los momentos más importantes de todo el deporte mexicano en general. Márquez había noqueado de manera espectacular a uno de los peleadores que es candidato con un golpe muy similar, y Martínez está sentado a unos 8 metros atrás antes de Pacquiao. Después de tan satisfactoria victoria, Márquez decidió ahora probarse en contra de otro monstruo. En marzo del 2013, Márquez habló sobre la posibilidad de enfrentarse a Timothy Bradley, peleador invicto con 30 victorias a su nombre, y que también había derrotado a Pacquiao recientemente. Márquez se había descartado la posibilidad de enfrentarse a Pacquiao por quinta ocasión, ya que, según él, no había nada pendiente entre ambos. Finalmente, hizo oficial su pelea en contra de Bradley el 12 de octubre en Las Vegas, pues Manuel Márquez fue derrotado por decisión dividida por parte de los jueces, lo que ocasionó molestia en el mexicano, aunque la gran mayoría de la prensa vio ganar a Bradley. Márquez ya tenía 40 años de edad. Dolby consiguió absolutamente todo lo que había por conseguir en el boxeo, y lo más probable es que si seguía peleando, comenzaría a ser derrotado más seguido por los jóvenes que comenzaban a sobresalir en el deporte. Y por eso, después de haber sido derrotado por Bradley, Márquez hizo su última aparición como boxeador profesional el 17 de mayo del 2014 en contra del agarrido Mike Alvarado. Márquez se sentía cerca de la victoria cuando en el octavo asalto logró derribar a Alvarado. Pero aún con eso y con la ventaja jugando de su lado, Márquez tuvo momentos de debilidad en el noveno round, donde terminó sentado sobre la publicidad de la lona. No obstante, como buen boxeador mexicano, no se dio por vencido y se terminó llevando la victoria con los jueces sumando además el cinturón vacante de la OMB y de los pesos welter a sus vitrinas. Juan Manuel Márquez se retiró del boxeo profesional con un récord de 56 victorias, 40 de ellas por knockout, 7 derrotas y un empate. Márquez fue el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón del mundo en tres categorías de peso después de Julio César Chávez, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. También es el tercer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en cuatro categorías de peso después de Eric Morales y Jorge El Traveso Arce. Ganó nueve campeonatos mundiales, incluyendo el campeonato del AMB, de la IBF y del OMB de peso pluma entre el 2003 y el 2007, el campeonato del CMB de peso super pluma del 2007 al 2008, el del AMB, OMB y Ring Magazine y además el campeonato lineal de peso ligero entre el 2008 y el 2012, y el título OMB de peso super ligero del 2012 al 2013. El 8 de diciembre del 2012, Márquez ganó el título de campeón de la década de la OMB, disputado en su épica pelea que ganó por knockout en contra del filipino Manny Pacquiao. También en el 2012, Juan Manuel Márquez fue distinguido como el boxeador del año por la revista The Ring. Su knockout sobre Manny Pacquiao fue considerado como el mejor knockout del año y la pelea en contra de Manny Pacquiao fue nombrada como el combate del año. En una carrera que abarcó más de 20 años, Juan Manuel Márquez fue reconocido por ser un boxeador altamente técnico con habilidad excepcional para las combinaciones y el contragolpeo, aunque también se solía frascar en duras contiendas con sus oponentes. Fue conocido también por su dureza, ya que nunca perdió una pelea por knockout. Juan Manuel Márquez es reconocido por ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Está clasificado por BoxRec en el lugar 108 de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así como el sexto mejor boxeador mexicano de la historia libra por libra. Entre el 2004 y el 2014 fue considerado por la revista The Ring como uno de los mejores boxeadores libra por libra. En el 2008 fue considerado de manera unánime como el segundo mejor boxeador libra por libra de todo el mundo, mientras que en el 2007 y en el 2012 se le consideró como el tercer mejor peleador del mundo. Y Spinn lo clasificó en el puesto número 9 de su lista de los 25 mejores boxeadores libra por libra de los últimos 25 años. Juan Manuel Márquez, después del retiro del boxeo profesional, llegó a trabajar como comentarista y analista en ESPN, y hoy en día es partícipe de varios programas digitales y podcasts donde analiza la actualidad del boxeo. Y esta es la historia de uno de los boxeadores más importantes en todo el mundo en los últimos años, y uno de los más importantes en toda la historia de México. ¡Suscríbete al canal!